Estamos con un nuevo video en el canal amigos, quiero decirles que muchísimas gracias por el apoyo que tuvieron los videos antiroides Se que ustedes ya querían conocer a Lana Wow amigos, en verdad hemos pasado momentos de desvelo Vean estas ojeras, vean esta cara fea Si amigos, así como lo escucharon nos hemos desvelado demasiado y más Vale Porque Vale es la que le tiene que dar chichi a la bebé Yo pues le paso a la bebé, yo le ayudo a cargarla Pero Vale hace el trabajo más difícil que es darle chichi a la bebé Pero saben que es lo bueno, que la bebé no quiere fórmula O sea nosotros le compramos su fórmula, su lechita para preparar su biberón Y solamente se lo hicimos dos veces De ahí le encantó la chichi y ya no se separa de la chichi Así que pues la bebé nos está ahorrando nuestros bolsillos En este momento que estoy grabando el video han pasado 7 días que la bebé está ya con nosotros Y quiero decirles que en esos 7 días no he cambiado un pañal Ok no me critiquen pero amigos no se cambiar un pañal Como lo vieron en el video anterior a mi me costaba mucho cargar a la bebé Y ya le estoy perdiendo el miedo Vamos de a poquitos Después prepararle su biberón también Los biberones ya me salen Ahora vamos con lo más difícil que es cambiar un pañal Amigos no se como cambiar un pañal Por ahí Fatima me mando un link Me mando para que yo viera como podríamos cambiarle el pañal a la bebé Y pues se ve fácil pero yo no le veo nada de fácil Imagínense que no mejor no me quiero imaginar cosas terribles Pero amigos hoy es el momento de perder ese miedo Nunca me imaginé cambiar un pañal Y lo vamos a hacer por primera vez En verdad tengo demasiado nervios, miedo Porque son cosas así Extremas O sea no me gusta cambiar pañales sinceramente Pero ahora en adelante No es de que me gustes Es de que yo lo tenga que hacer Porque si vale no puede Aquí hay un hombre muy fuerte que lo pueda hacer Este muchacho me llena de orgullo Ahorita la bebé está comiendo Está en sus horas de comida Y cuando la bebé come Porque algo tiene que desechar ¿no? Quieren conocer Bueno ya la conocieron a Lana Pero quieren verla después de 7 días Como está con nosotros Oigan quiero mostrarles esta carriola Que tenemos por este lado Y quiero decirles algo Eddie nos regaló también una carriola Pero la tenemos del otro lado Esta la pudimos meter aquí al cuarto Y quiero enseñarles Como tenemos todo el cuarto lleno De cosas de la bebé O sea aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí está su camita de la bebé Y aquí está su cobijita Y vean esta ratita que tiene Pero bueno amigos Vamos a esperar que Vale le dé de comer 20 minutos después Ok amigos Han pasado 20 minutos Y la bebé no hace el baño No sé cuánto tarde en hacer el baño Cuánto tarda normalmente la bebé En hacer el baño Después de que come Puede que en algún momento Ya la bebé haga el baño ¿no? Ok Estoy nervioso O sea Vale es la que le cambia el pañal Porque Vale ya está mejorando Y ya está al millón de su recuperación Ya solamente te tienes que quitar los puntos ¿verdad? Pero le dijeron que hiciera No estiramientos Pero sí movimientos ya De caminar De lo más tranquilo que se pueda hacer Tiene una comida saludable Y no digan quién es el chef Bueno mi mamá y yo Pero yo también ayudo Después van a ver muchísimos videos más épicos Porque no les hemos contado Que... Bueno sí les dijimos Pero no contado tal cual Y les avisamos Que estamos planeando Y... Mudarnos Mudarnos de aquí De mi habitación Nos vamos a mudar Por otros rumbos Y quiero contarles algo muy chistoso Que como vieron en mi historia de Instagram Si no me sigues te invito a que me vayas a seguir Aquí va a estar apareciendo en la pantalla Fuimos a pintar una habitación Donde nos vamos a cambiar Por aquí les dejo la historia Para que vean que sí Estábamos arreglando esa casa Bueno esa habitación Vean Oigan amigos Andamos pintando Esta parechita blanca Porque Vean está sucia Está sucia esa pareja Vean como se ve sucia Estamos poniendo totalmente blanca Después de pintar la habitación Porque obviamente Vale no podía subirse y así Yo era el que estaba pintando Pero Vale me decía ¿Cómo va? O sea supervisaba Tú supervisabas la obra ¿no? Tengo que decirles que después De ese día al siguiente Vale empezó Con contracciones Se pueden decir Pero muy leves Ya estábamos arreglando puntos aquí Para llevarnos Nace la bebé En verdad todo nos movió No estaba Para nacer En este mes Pero Pues obviamente La recibimos De sorpresa Y Wow Yo siento que las cosas son mejor Cuando no son planeadas ¿no? Porque Vale quería Cesarea programada Entonces pues ya sabía Que ella iba A tener a la bebé Y aquí nos cayó Por sorpresa Y sorprendió a todos Hasta a mí A mi mamá A la familia De Vale A mi familia A mis amigos A ustedes A todos nos sorprendió Y creo que fue una buena noticia Pero Alana Ya está con nosotros Amigos Llegó El momento Que no quería Que llegara Vale me acaba de hablar Porque la bebé Se hizo Del baño Llegó mi momento De cambiar El primer pañal Nunca he hecho esto En la vida Lo voy a hacer Por primera vez Me sentiré Orgulloso Me tengo que sentir Orgulloso ¿no? Por cambiar Un pañal Por ser Vale dice Que no lo voy a lograr Yo también Siento que es un 50% Porque nadie me está Diciendo como es Yo vi un tutorial O sea Y Vale me va a ser explicado Tú me ayudas un poquito ¿no? Para decirme si voy bien O voy mal Pero sé que lo vamos a lograr Así que vamos a traer Alana A su cunita Y vamos a cambiarle El pañal Pero no podemos cambiarla Si no tenemos Sus cosas de higiene Como su pañal Toallitas Y le echas pomadita ¿verdad? Vale le echas pomadita Entonces Lo veo difícil Pero sé que lo podemos lograr Y en un momento Vamos a aparecer Todo eso En mis manos ¿Cómo vas a empezar Si no te lavo las manos? Desde ahí ya está mal Desde ahí estoy mal Muchas gracias por acordarme Vale Voy a lavarme las manos Regreso Con todas las cosas De la bebé Para comenzar Listo amigos Ya tenemos las toallitas Ya tenemos El pañal Y tenemos La pomada Esta pomada Se ve que Que es buena Se ve que es buena Pero bueno Vamos a comenzar Y vamos a poner A la bebé En su cunita Listo amigos No puedo hablar muy duro Porque la bebé Ya está muy cerca De mí Y vamos a hacerlo Esto rápido Empezaré a quitarle Su pantalocito Lo estoy haciendo bien Tú me dices si estoy bien O estoy mal ¿Ok? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Tienes que poner listo el pañal? Un pañal Y una tablita ¿Ok? Listo Vamos a quitarle Su pantalocito Creo que ahorita Lo estoy haciendo bien Porque ella está dormida Normalmente Cuando Vale Le cambia el pañal Llora Llora O sea No le gusta Creo que le cambian el pañal Ahorita tenemos Un punto a favor Porque Está dormida No hay que levantarla Si no Esto Se va a descontrolar Me huele feo ¿Cuál? ¿Luz? No, no te sientes ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se está haciendo pipí? ¿Se está haciendo pipí? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Cómo le pongo esto? Ok, ok, ok Vale, ya me está regalando Es que yo no sé Bueno, yo tengo tres toallitas Y ya estoy ¿Qué hago? Eh O sea ¿Se tiene que quitar todo eso? No, no No ¿Por qué? Es muy difícil La pongo en este Es que Ha de sentir La toallita fría Por eso No, pues yo No, vale Corre Me manché el dedo Marco se va a mear Se va a hacer chupir Dios mío Se va a hacer chupir Me manché el dedo Me manché el dedo Dios mío Vamos, córralo A ver Venga A ver, venga Con el dedo Por favor Por favor Por favor Por favor Ayúdame Ayúdame bebé Ayúdame Ahora El calcetín Bueno, primero esto Gracias bebé por no llorar Gracias bebecita Gracias bebecita Gracias Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Y no lloró Me sorprendió mucho Eh, anda su calcetín perdido Ah, sí Ah, sí Me faltó también Vean mi cara nada más Vean mi cara Creo que sí se logra ver El sudor de mi frente Literal Tengo sudor en la mano Vean esto A ver Me quito el sudor Y lo ven en la cámara Amigos Finalizamos esto Cambié Un pañal Por primera vez En la vida Tengo popó en la mano O sea Les voy a enseñar mi mano Cómo es que Estoy embarado de popó Lo tengo Amarillo En los dedos Es porque Me embarré de popó Ya me había limpiado Un poquito Pero aquí se ve Popó O sea Aquí se ve popó Igual aquí embarrado Y Uy Estaba muy dormida Pensé que Es que vale cuando le cambia el pañal Eh La bebé igual está como de un humor Diferente Y se enoja demasiado Solo vean el pañal De Alana Vean Ahí está la popó Y vean Cuántas toallitas Ocupé Sé que está mal Sé que no debo de gastar muchísimas Con el paso del tiempo Voy a ir aprendiendo Perdón por apuntarles Hacia la popó Sé que con el paso del tiempo Voy a ir aprendiendo A no gastar demasiadas toallitas Pero para ser la primera vez Creo que estuvo muy bien amigos Así que Espero que les haya gustado muchísimo Este video Dale like Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campaña Para que lleguen todos mis videos Sígueme en todas las redes sociales Así como Instagram Fuego y Twitter También siga Vale que acá Van a aparecer nuestros usuarios Si quieren ver más videos Y hasta cuando nos mudemos Grabar todo 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 Hacerles un room tour De donde nos vamos Dejen su like Y ya se ven amigos Nunca triste Y siempre locos Nos vemos la próxima Bye